Hay un proverbio chino muy bonito que dice el fracaso más grande es nunca haberlo intentado. Por eso queremos que lo intente y que con nuestra ayuda lo consiga. Minerva es un programa de emprendimiento en el que ayudamos a los emprendedores a poner en marcha su proyecto empresarial. Siempre y cuando la parte fundamental de tu negocio esté basado en la tecnología, tu proyecto es Bienvenido a Minerva. Teníamos una idea, necesitábamos ayuda, necesitábamos consejos. Emprender es muy complicado. Esto es el mundo de las ideas y de las ilusiones, pero bueno, es un camino también que hay que reconocer que es difícil. Y vimos en Minerva una oportunidad increíble. Una característica de los emprendedores que empezamos un proyecto desde cero es la soledad, ¿a que sí? En Minerva hay trato humano y de vez en cuando necesitas que te den una palmada en la espalda y te digan, oye, adelante, que vas bien. Los tienes cuando los necesitas, te aconsejan, te ayudan. Están preocupados por que las cosas te vayan bien. El programa Minerva te da una excelente oportunidad de poner en práctica tu proyecto, tu idea. La experiencia ha supuesto un antes y un después en nuestro desarrollo de proyectos a empresa. De hecho, entramos con una idea y después de unos meses tenemos una página web abierta y funcionando. Lo que hacemos es darle una navaja suiza, una navaja donde el cuerpo de la navaja sería una metodología de trabajo, Lean Startup, al que acoplamos un conjunto de herramientas. De asesoría, de mentores de negocio, de comunicación. La clave del proceso está en las sesiones de mentorización personalizada. Nos ponen al alcance de la mano un montón de recursos. Tanto financieros como de capacitación, de metodología, de ánimo, de impulso. Que de otra manera no podríamos tenerlos. El programa Minerva, al margen de la aceleración de negocio que nos ha proporcionado, es el networking y el conseguir que en Andalucía haya una verdadera red de empresas que colaboren y que puedan generar sinergia entre sí. Tienes ese proyecto en la cabeza y sabes que tienes que llevarlo adelante. Supone un gran esfuerzo, pero una gran satisfacción. No dejes escapar esta oportunidad. Anímate a emprender con Minerva. Atrévete a intentarlo. Cumplirás tu sueño igual que yo.